Música Amigos de San José, que bueno podernos encontrar en esta noche, como todos los miércoles, para la oración de la noche. Que bueno poder ver como en este momento tantas personas se van conectando a través del canal de Youtube de la Arquidosis de Manizales. Para descansar en Jesús, para reposar en sus manos. Como bien lo dice el Salmo 4, en paz me acuesto y enseguida me duero. No duden en escribirnos ahí en el cajón, sus intenciones, sus necesidades. Esta experiencia de ponernos bajo la protección del patriarca San José en este año, José Fino, ha sido maravilloso. Les cuento de que en los retiros presenciales nos ha ido muy bien. Hemos estado en la Casa de la Misericordia haciendo nuestros retiros de domingo. Y la experiencia de ganarse la indulgencia plenaria ha sido maravillosa. Recuerden que cada mes vamos a tener dos presenciales y uno virtual. El virtual será el próximo sábado. Es muy importante que si está interesado en vivir la indulgencia plenaria, especialmente para las personas que están enfermas, especialmente para las personas que no pueden salir por el tema de la pandemia, pues sería muy bueno que pudieran participar el próximo sábado a las 2 de la tarde, 13 de febrero, en este retiro de San José para ganar la indulgencia. Por supuesto que tenemos y vamos a cumplir todas las especificaciones que el Papa nos ha pedido en la exhortación Patris Corde, donde nos habla del corazón de padre que tiene San José para nosotros. También no olviden que todos los 14, este canal de YouTube de la Arquidiócesis transmite la Eucaristía del Milagroso de Buga, del Señor de los Milagros. Este año hay algunas fechas que va a conceder con el domingo, entonces vamos a tener dos misas el domingo. La misa de la mañana a las 7 de la mañana del Milagroso y la misa de la Catedral. También se ha transmitido la misa por la tarde a las 3 con el padre Gabriel Quintero, así que si ustedes tienen intenciones para este domingo, no lo olviden. Hoy vamos a estar alrededor de un tema que toca mucho la espiritualidad de San José. Hoy vamos a tocar el tema de la muerte. Yo quiero que ustedes y yo antes de acostarnos a dormir, antes de ir al lecho, preparemos nuestra muerte. Porque San José es el patrono de la muerte. Algunos se preguntarán, ¿y por qué San José es patrono de la muerte? La tradición de la Iglesia nos muestra tres razones por las cuales San José es patrono de la muerte. Primero, porque es padre adoptivo del justo juez. Y por lo tanto, Jesús como justo juez, escucha la intercesión que San José hace por nosotros cuando morimos. Entonces, podemos encomendar nuestra vida y ese momento a el papá de Jesús en la tierra, para que cuando nos enfrentemos al momento de la muerte, él esté ahí acompañando e intercediendo ante Jesús. La segunda razón, porque la Iglesia, y por eso es patrono de la Iglesia Universal, es considerado San José como el terror de los demonios. Dice la tradición de la Iglesia que es el conquistador del cielo. Y por lo tanto, podemos confiar a esa intercesión. Ustedes saben que en la Escritura se dice que Satanás, el demonio, es el acusador. Cuando nos presentemos ante el cielo, cuando resucitemos, va a haber un acusador y va a ser Satanás, que va a estar diciéndole a Dios Padre que nosotros merecemos la condenación eterna. Nos va a acusar. Y este hizo esto y este cometió este pecado, pero nuestro patrono va a abogar por nosotros, San José va a abogar por nosotros. Él es el terror de los demonios. Y finalmente, la tradición de la Iglesia considera a San José patrono de la muerte, porque murió en los brazos de María y de Jesús. La Escritura no nos cuenta cómo fue la muerte de San José, pero la tradición de la Iglesia, como no vemos a José en los últimos momentos de Jesús, la tradición y los libros apócrifos nos cuentan de que él murió antes de que muriera Jesús y, por lo tanto, a los pies del lecho de muerte estaba María y estaba su Hijo Jesús. Y eso es lo que nosotros deseamos, que cuando tú y yo muramos, pues tengamos el refugio de los brazos de una madre, el refugio de los brazos paternales de San José y la presencia de Jesús. Por esas tres razones, es que es bueno en esta noche, antes de dormir, hacer nuestra oración para poder, digamos de alguna manera, confiarnos a San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos. Esta oración te debe llevar al descanso, a descansar en el Señor. El día ha sido duro, el trabajo ha sido extenuante. Es bueno sentir que descansamos en el Señor. Es bueno recordar que tú y yo vamos a morir. Cuando en la iglesia primitiva, pero sobre todo los padres de la iglesia dan testimonio de que en los conventos había algún monje, como orgulloso, soberbio, se le decía una frase en latín, en latín, y la frase era memento mori, recuerda que vas a morir. ¿Para qué todos los cansancios? ¿Para qué tanto apresurarnos? ¿Para qué tanto corre-corre si tú y yo vamos a morir? Todo, todo, pasará. Hasta tú que me escuchas en esta noche también vas a pasar. No vale excusas, no vale vanidad, no vale logros si olvidamos de que algún día tendremos que entregar este cuerpo a Jesús. Y preparar la muerte nos aterra. Hablar de nuestra muerte personal nos parece a veces ilógico. Hay personas que se resisten. Hay personas que hablar de este morir les causa pánico. Y sobre todo, porque hay personas que tienen grandes responsabilidades, especialmente con los hijos. Imagínese una madre joven, pensar que tiene que despedirse de sus hijos por una enfermedad. Es difícil, pero como tú y yo creemos en la resurrección, como tú y yo somos cristianos, es saludable para el alma encomendar nuestra muerte. He traído una oración clásica, clásica, de hace 200 años, que hacían nuestros antepasados para preparar la muerte. Ahí donde estás vas a escuchar la oración. Me imagino que estás sentado en un lugar cómodo, con tus ojos cerrados. De pronto están las familias. Si quieres pueden apagar la luz. Dejar simplemente el resplandor de la pantalla que ilumina el lugar donde tú estás. Algunos ya están de pronto debajo de las cobijas. Excelente que estén listos para dormir. Jesús, Señor Dios de bondad, Padre de misericordia, aquí me presento delante de ti con el corazón humillado, contrito y confuso, para encomendarte mi última hora y la suerte que después de ella me espera. Cuando mis pies fríos ya me adviertan que mi carrera en este valle de lágrimas está por acabarse, ustedes repiten allá en sus casas, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis manos trémulas ya no puedan estrechar el crucifijo y a pesar mío le dejan caer sobre el lecho de mi dolor, todos allá en sus casas, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis ojos apagados con el dolor de la cercana muerte fijen en ti por última vez sus miradas moribundas, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis labios fríos y balbucientes pronuncien por última vez tu santísimo nombre, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mi cara pálida, amoratada, causa ya lástima y terror a los circunstantes y los cabellos de mi cabeza bañados con el sudor de la muerte anuncien que está cercano mi fin, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis oídos, próximos a cerrarse para siempre a las conversaciones de los hombres, se abran para oír de tu boca la sentencia irrevocable que marque mi suerte para toda la eternidad, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Si alguno de pronto que me está escuchando en este momento se le vienen las lágrimas, no las detenga. Es una oración del alma, es una oración que nos pone ante el límite, ante el límite, no solamente la muerte nuestra, sino la muerte de los seres queridos. En esta experiencia de pandemia hemos visto a muchas personas morir, hemos tenido que acompañar muchas historias de muerte y a veces entra la tristeza, a veces entran las preguntas, ¿por qué Dios? Hay personas que han tenido la experiencia de, no por el COVID, sino por otras experiencias, la muerte de personas que amamos y por eso es tan importante encomendarnos y encomendar el último momento de nuestra vida. Cuando mi imaginación, agitada por horrendos fantasmas, se vea sumergida en mortales congojas y mi espíritu perturbado por el temor de tu justicia, a la vista de mis iniquidades, luche contra Satanás, el ángel de las tinieblas, que quisiera precipitarme en el seno de la desesperación, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mi corazón débil y oprimido por el dolor de la enfermedad, esté sobrecogido del horror de la muerte, fatigado y rendido por los esfuerzos que hubiera hecho contra los enemigos de mi salvación, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando derrame mis últimas lágrimas, síntomas de mi destrucción, recibelas, Señor, en sacrificio de expiación para que muera como víctima de penitencia y en aquel momento terrible, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis parientes y amigos, juntos a mí, lloren al verme en el último trance y cuando invoquen vuestra misericordia en mi favor, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando perdido el uso de los sentidos, desaparezca todo el mundo de mi vista y gima entre las últimas agonías y afanes de la muerte, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando los últimos suspiros del corazón fuerce a mi alma a salir del cuerpo, acéptalos como señales de una santa impaciencia de ir a reinar contigo, entonces, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mi alma salga de mi cuerpo, dejándolo pálido, frío y sin vida, aceptad la destrucción de Él como tributo que desde ahora quiero ofrecer a tu majestad y en aquella hora, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. En fin, cuando mi alma comparezca delante de ti para ser juzgada, no la arrojes de tu presencia, sino dígnate recibirla en tu seno amoroso de tu misericordia para que cante eternamente tus alabanzas, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Experimenta la paz del Señor. No puedes experimentar en este momento agonía, sino Jesús tiene el control de tu vida, Jesús tiene el control de nuestras existencias, Jesús misericordioso te recibe y tú piensas que ese trance va a ser tránsito de que cerrarás los ojos en este mundo para abrirlos en la eternidad. Piensa como la eternidad será eso, alabar a Dios como lo estamos haciendo en esta noche, estar con Él, sentirnos en calma y en paz, en esa alegría de su presencia y de su amor. Ahora ya para ir concluyendo nuestra oración de la noche de este miércoles, amigos de San José, vamos a encomendar nuestra muerte al Patriarca San José con esta oración. Hoy, Dios mío, ante el trono de tu adorable majestad me postro pidiéndote la última de todas las gracias, una feliz hora de la muerte. Muchas veces en verdad hice mal uso de la vida que me diste, pero a pesar de ello te ruego me concedas la gracia de terminarla bien y de morir en tu gracia. Déjame morir como los santos patriarcas, abandonando este valle de lágrimas sin queja para disfrutar del descanso eterno de mi verdadera patria. Déjame morir en los brazos de José, en los brazos de Jesús y de María e invocando sus dulcísimos nombres que espero bendecir toda la eternidad. Déjame morir como la Virgen María encendido de amor e inflamado por el santo deseo de unirme con el único objeto de todo mi amor. Déjame morir como Jesús en la cruz con los sentimientos más vivos de aborrecimiento del pecado, del amor más filial y de la plena resignación en medio de todos mis dolores. Padre eterno en tus manos encomiendo mi espíritu muestra en mí tu misericordia oh Jesús que has muerto por mi amor dame la gracia de morir en tu amor oh María madre de mi Jesús ruega por mi ahora y en la hora de mi muerte santo ángel de mi guarda fiel custodio de mi alma no me abandones en la hora de mi muerte San José por tu poderosa intercesión alcánzame la gracia de morir la muerte de los justos llegando al final quiero ver un poco las personas que nos acompañan que bueno poder ver acá en la transmisión a cada uno de ustedes su amor por Jesús su amor por la iglesia ese conocimiento que estamos teniendo tan profundo de San José recibir de su amor paternal ustedes saben que también nos pueden escribir al correo comunicaciones arquidiócesisdemanizales arroba arquidiócesisdemanizales punto com glorioso San José protector de los agonizantes que esperan en vos la hora y el momento que yo ignoro pero que Dios ha fijado en su sabiduría llegarán bien pronto yo a mi vez pasaré de esta vida frágil a una vida mortal inmortal para prevenir pues este momento terrible de mi muerte a ti San José te dirijo hoy mis humildes súplicas conozco que son muchos y muy graves mis pecados bien sé cuánto debo temer la severidad de mi juez pero al propio tiempo no ignoro que su misericordia es infinita abrazame oh padre putativo de Jesús la gracia de una sincera conversión ayúdame a cumplir con fidelidad y perseverancia la resolución que he tomado de emprender una vida santa que sea para mí en adelante una continua preparación para la muerte los milagros sobrados por tu intercesión en todos los siglos y el testimonio de los santos por ejemplo de Santa Teresa de Jesús me aseguran que ninguno de cuantos han acudido a ti San José vieron jamás frustradas sus esperanzas Padre y poderoso protector amado San José esposo de la reina de los ángeles Santa María madre de Dios y de la Virgen Padre virginal de Jesús y protector especial de los pobres de los agonizantes en la hora de la muerte yo pecador confiado en tu amor misericordioso con el deseo de amar y servir en presencia de Jesús mi dulce redentor de Santa María su esposa y en presencia de toda la corte celestial te elijo en este día como mi especial protector abogado y defensor en todas las acciones de mi vida y en la agonía de mi muerte me consagro ahora y siempre por ti como sirviente esclavo e hijo de voto y como tal me entrego a ti en todas las formas posibles como donación perfecta soberano patriarca haz uso de tu gran misericordia a la hora de mi agonía y en el trance de la muerte y cuando me falte la fuerza y mi lengua no te invocare cuando mis ojos ya no vean la luz y haya perdido el sentido del oído y no pueda conseguir favores humanos recuerda oh padre las peticiones que ahora te ofrezco a consideración de tu piedad compasiva y tierna misericordia protégeme en el último día y en este momento de extrema necesidad ayúdame tenme bajo tu patrocinio para que muera en gracia de Dios libre de todos mis enemigos sea puesto en la presencia de Dios bendito a quien espero alabar a tu lado por toda la eternidad y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre un abrazo de buenas noches para todos nos veremos dentro de ocho días en este miércoles de San José en esta noche de oración sigan ustedes siempre muy conectados a la arquidosis de Manizales y al canal de Youtube un abrazo de